210 gramos de poder, eficaz, moderno, seguro, solo, curado serie i200HG. Su tecnología y materiales de alta calidad hacen que el Shimano Curado 200HG sea la perfección y combinación exacta para un rey. Su innovador diseño y la cuidadosa elección de los materiales le dan al Shimano Curado 200HG una fuerza de tracción óptima y un lanzamiento preciso. Equilibrio, diseño y fortaleza. Diez veces más resistente a la corrosión. El Shimano Curado 200HG es la combinación perfecta de calidad, seguridad, respaldo y elegancia. El Shimano Curado 200HG es la perfección en reyles como solo Shimano te puede ofrecer. Curado serie i200HG es la perfección en reyles.